No hay solución para la situación de los trabajadores de Arasti y Barca, al menos así lo considera el PSOE, que ha señalado que ninguno de los compromisos que el presidente de la ciudad ha adquirido con los mismos ha tenido un efecto positivo. Estas declaraciones llegan apenas 24 horas después del encuentro improvisado que la representante de los trabajadores, Elena Mateo, mantenía con el presidente de la ciudad. En el mismo, Vivas le solicitaba que elaboraran una nueva programación con actividades externas a las de piscina para tratar de mantener los puestos de trabajo y evitar la reducción horaria. Esta nueva programación ni siquiera ha llegado a entregarse. Según han explicado desde el PSOE, ha sido el propio Gobierno el que ha transmitido a los trabajadores que esto no es posible ni desde el punto de vista técnico, ni desde el jurídico, ni desde el de intervención. Ahora, han señalado los socialistas, el Gobierno trata de buscar un interlocutor en el Club Natación Caballa para intentar rubricar un convenio de tal modo que desde el 1 de septiembre la Federación de Natación acoja a estos trabajadores. Ante esta situación, el PSOE ha exigido al presidente de la ciudad que dé una salida a estos trabajadores y ponga fin a un conflicto que ya se ha dilatado demasiado en el tiempo.